Un día muy especial, muy felices por estos 25 años. Venimos trabajando desde el año pasado en la organización y ya desde el 1 de febrero con todo el montaje de todo lo que había que organizar. Muy emocionados por este día. Recordáis estos 25 años el himno Don Hugo Conde, Don Intendente, mandato cumplido, nuestro himno nacional, nuestro himno a la escuela también, nos llena de emoción y comenzamos a ver hacia atrás estos 25 años todo el trayecto, nuestros alumnos, nuestros docentes. Y bueno, qué más satisfacción de que nuestros primeros alumnos hoy sean nuestros docentes también enseñando a nuestro futuro. Es una escuela que tiene mucha convocatoria. Nos quedamos los tres niveles siempre con ganas de seguir inscribiendo alumnos porque es la lista de espera amplia todos los ciclos lectivos. Y en este momento estamos en esa instancia, cerrando ya nuestra matrícula. Y bueno, con ganas de crecer, con espacios nuevos, este año inauguramos laboratorio, el taller de artes, el aula de expresión corporal y música, el departamento de educación física, con miras a no solo dar contenidos específicos, sino también trabajar todo lo que es el arte. Este sería nuestro tercer año que estamos transitando en el edificio nuevo. Feliz de acompañar acá a mis colegas con los 25 años de la escuela. Mientras tanto ha sido amplia también la demanda para la matrícula en la universidad. Gracias a Dios, sí. Todos sabemos que el año anterior se hace la inscripción para primer año y el año pasado nos quedamos ya sin vacantes.